... Hay una suerte de aclamación de una cantidad importante de intendentes de la provincia de Entre Ríos que lo están prácticamente ya impulsando para la reelección en la gobernación de la provincia. Sí, yo lo he tomado la verdad con mucho orgullo, una alegría enorme que hombres y mujeres que son no sólo líderes políticos sino institucionales y sociales de cada una de sus comunidades de la ciudad y pueblo entre ríos no hayan tomado esta decisión, pero además porque los conozco muy bien, los conocí en los momentos más bravos y sé que han transformado la realidad en sus pueblos, en sus ciudades y tienen una agenda muy interesante, esa agenda futuro que ellos tienen coincide con la agenda que nosotros tenemos, así que muy feliz por lo que ha ocurrido. ¿Qué piensa que puede pasar con el problema con Botnia? Yo creo que es un proceso que a partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia, la Haya, que establece reglas muy claras para el futuro, esas reglas claras serán las que tendremos que aplicar. Deberemos concentrar todo nuestro esfuerzo en que esas reglas se apliquen y que nuestro río Uruguay no vuelva a ser un nuevo riachuelo. ¿Este va a mantener reuniones con autoridades uruguayas? La verdad que lo que uno pretende es integración y la integración pasa por reuniones, así que es muy probable que sí sea. ¿Y con la gente que está cortando también? Si lo solicitan, por supuesto que sí. El gobernador Capitanich ha dicho que, bueno, de alguna manera el doctor Kirchner es el candidato natural del Frente para la Victoria para una próxima elección presidencial, ¿usted piensa que también es así? Coincido lo mismo. Gobernador, muchas gracias. Gracias.